Alejandra Baigorria está cerrando un año al que ha calificado de bueno al lado de Zahid Balao. Ambos han disfrutado de trabajo, amor y muchas cosas buenas. Por ello, la patrona de Su Esquerra confirmó que ya tienen planeado convivir y buscar su unidito de amor. En el amor nos va espectacular, en el trabajo nos ha ido muy bien. Y cerramos un año, creemos que contentos. El primer proyecto es el de la casa juntos, estamos esperando cerrar diciembre. Bien la campaña y ahí puedes encontrar el lugar ideal y el primer paso creo que es convivir, confirmó Alejandra. Por su parte, el Samurai también está sintonizado a los planes de la empresaria de Gamarra. Hay que cerrar el año bien, ya lo hemos conversado. Hay bastantes proyectitos, pero no hay que adelantarnos, no hay que mucho de hablar, sino demostrar que es lo más importante esa intención. Además, Alejandra rechazó que no hay problemas entre ellos, que todos los supuestos problemas han sido inventados. Son dos años que vamos a cumplir en enero desde que formalizamos la relación, o sea, como dos años y medio juntos, y súper tranquilos en verdad. Las peleas que han habido son inventadas porque no nos vieron postear una historia, o porque Zaid salió y yo me fui de viaje. Pero después entre nosotros, de verdad, de llevarnos una relación muy tranquila y muy bonita, agregó.